Presi, el otro día en Brujas hiciste unas declaraciones que no han sentado muy bien a las mujeres. Tiene que aclararlo. No, no, no te has sentado muy bien a ti. A las mujeres a mí no se me ha quejado ninguno. Ha habido muchas críticas. Bueno, pues las críticas, pues hay que criticar las críticas, que las haga. Toda persona está dispuesta a la crítica. Yo también puedo criticar a todo el mundo. Tú no puedes criticar a nadie. Yo puedo criticar, yo le pregunto que sí. Que no me pregunten nada, que ya te lo digo yo, que no admito ninguna pregunta del tipo este porque fue la mayor estupidez que yo he visto escrita y oída en cualquier televisión, radio o periódico. Perfecto. ¿Pero cómo ha vivido usted la polémica que se ha creado? Que no la he vivido, que no me he enterado. Porque yo no he creado ninguna polémica. Y como no he creado ninguna polémica, es un problema vuestro, de los que escribís, que interpretéis las cosas como las queréis interpretar. ¿Me entiendes? Y yo las digo como las digo. Y yo no tengo nada ni en contra de las mujeres porque no he dicho nada en contra de las mujeres. O sea, volvería a decir la misma frase. Que no te digo nada. Eso es lo que dice va a tu gente. Yo te quería preguntar. Gracias.